... ...vamos a presenciar ese ser madrileño entre el Atlético de Madrid-Villalba y el Real Madrid. El ambiente es sensacional, ha abarrotado el Polideportivo Municipal de Villalba para presenciar in situ este encuentro que corresponde a la cuarta jornada de la Liga ACB. No falta de nada en este Polideportivo. Polideportivo en el que además se encuentra el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. Va a dar comienzo este encuentro Atlético de Madrid-Real Madrid. Estos dos equipos ya se enfrentaron en la pretemporada en el torneo de la Comunidad de Madrid con victoria del conjunto rojo y blanco. Pero aquello fue distinto porque el Real Madrid se presentaba con una plantilla integrada solo por cuatro jugadores senior. Ahí tenemos el cinco de salida del Real Madrid, integrado por Fiorente Virukov, Stanley Roberts, el venezolano Cal Herrera y Pete Cargol. Por parte del Atlético de Madrid jugarán inicialmente sus dos americanos, Shelton Jones y Walter Berry, acompañados por Gil Soler Garciacol. Los árbitros del encuentro como principal, Gallo y como auxiliar, Salguero. Todo a punto para que dé comienzo este derbi madrileño Atlético de Madrid. Villalba-Real Madrid. La primera posesión del partido corresponde al Atlético de Madrid. Y ahí está la primera jugada espectacular del encuentro. Tapón a cargo del venezolano del Real Madrid, Carl Herrera. Buenos días. Interesante planteamiento de Wade Bravender en un partido que se presenta como muy apasionante, como bien decía Nacho Calvo. Yo creo que la aportación en el juego global que puede hacer Walter Berry es muy interesante para ver en un partido como el de hoy, en un atípico Atlético de Madrid-Real Madrid. Estado de Juan María un equipo al Atlético de Madrid que depende en el peso de su pareja de americanos compuesta por Walter Berry y Shelton Jones. Bueno, es posible, pero de cualquier forma creo que tiene un grupo de jugadores nacionales. Está García Coy, los dos bases. Tanto Gil, que precisamente ahora anota, como Quique Ruiz Paz, que ahora está sentado. Son jugadores de calidad que pueden acompañar perfectamente a esa pareja de jugadores extranjeros. Falló el Real Madrid, su primera posesión. Ahora juega el Atlético de Madrid. Ahí está la entrada de Javi García Coy, el rebote defensivo para Viru Koz. Y el contraataque del Real Madrid con Perkan Petz Cargol. Vale la canasta y además falta personal en la recuperación defensiva de Carlos Gil, con lo que este hombre, el alero del Real Madrid-Cargol, dispondrá de tiro libre adicional. Ahí vemos la repetición de esta fulgurante acción de contraataque del Real Madrid. Los dos equipos en defensa individual, el planteamiento, decía, del equipo madridista con Cargol y Herrera en el quinteto inicial acompañando a Altos Rovers, es un poco buscando contrarrestar la versatilidad que ofrecen Walter Berry y Shelton Jones por parte del Atlético de Madrid-Villalba. El Real Madrid que ha tomado su primera ventaja en el marcador del Polideportivo Municipal de Collado-Villalba. Ahí está jugando Shelton Jones, rebotea a Perry, el rebote en defensa nuevamente. Era para Perry y hay falta personal de Herrera. Jugada realmente extraña, vemos como Carl Herrera pierde un balón. Tendríamos que añadir que Carl Herrera lleva una protección a Paracosa en su hombro izquierdo debido a una lesión que arrastra prácticamente desde el principio de temporada. Pone el balón en juego, Javi García-Cole para Walter Berry. Ahí está Berry, la suspensión muy mal, el lanzamiento muy desviado. El rebote es para el Real Madrid que inicia el contraataque. Ahí está el dribbling de Herrera, el solito y adentro canasta con el sello personalísimo del venezolano, del Real Madrid, Herrera. Un hombre que ha demostrado ahí en esa jugada sus buenos fundamentos baloncestísticos. Indudablemente tiene una calidad excepcional. Quizá el punto débil que tenga es las condiciones físicas. Es un hombre que reiteradamente acusa problemas a aras del hombro. En el principio de temporada fue otro tipo de lesión. Quizá la fortaleza física para una liga como la española, para unos enfrentamientos como los que va a tener, le hace como un poco débil en ese aspecto. De cualquier forma, indudablemente es un jugador de extremada y exquisita calidad. Muy mentalizados los primeros diez protagonistas de este choque. Escoleados por el gran ambiente que hay aquí en el Polideportivo Municipal de esta localidad madrileña. Ha fallado el lanzamiento exterior José Viryukov. Un parcial de 5-0 a favor del conjunto madridista. Ha establecido un marcador de 5-2. Tres puntos de ventaja para el conjunto que dirige Wayne Bravender. Ahí está el lanzamiento de tres de García Cole. Se lucha por el rebote que finalmente es para Herrera. Pase de contraataque y estuvo atento en la intersección el base del Atlético de Madrid Villalba, Carlos Gil, el jugador del Caja Madrid. Clifford Ruiz solicita su tiempo muerto primero. Se llevan jugados escasamente dos minutos y medio de partido. La organización ofensiva y defensiva de su equipo es muy débil. Quizá ofensivamente están incidiendo en buscar posiciones muy próximas a canasta que teniendo en cuenta que la presencia de Roberts bajo los tableros del Real Madrid son muy difíciles las posibilidades, muy pocas las posibilidades de anotar desde esas proximidades. Walter Berry, Shelton Jones están jugando un poco por libre en ofensiva y en defensa están siendo muy lentos en el balance defensivo. El Real Madrid ha hecho ya tres contragolpes prácticamente solos de un lado a otro de campo. Son pocos minutos de juego, pero hay que decir que el Atlético de Madrid presenta un horrendo porcentaje en los lanzamientos en juego. Una serie y una canasta de ocho lanzamientos. 5-2 para el Real Madrid que pone el balón en juego. Ahí está jugando Llorente. Recibe Stanley Roberts, la figura universitaria del Real Madrid. Ahí está el movimiento de este corpulento jugador que a pesar de su envergadura tiene una gran coordinación de movimientos. Shelton Jones. Va a haber falta personal en el Real Madrid de Petcargol. Es la primera del jugador madridista. Primera falta y dos tiros libres puesto que el tapón han considerado a los árbitros. Veremos aquí en la repetición que el balón subía cuando Roberts tocaba esa pelota. Por tanto, dos tiros libres, uno transformado ya. Ahí está en la línea de los tiros libres Shelton Jones, que es el máximo anotador de la Liga ACB con un total de 100 puntos y además este hombre ostenta el récord de anotación, de puntuación al conseguir en la primera jornada 41 puntos contra el Pamesa. Falta personal de Gil, la segunda. 5-4 en el marcador, mantiene la ventaja el Real Madrid que va a poner desde la banda el balón en juego. Ahí está ya José Luis Llorente defensa individual en el conjunto rojo y blanco García Cole sobre José Virukov. Ahí está esa flotación sobre Stanley Robert que vuelve a recibir. Estuvo bien, muy atento en la ayuda defensiva García Cole, pero ha recuperado la posesión de balón el Real Madrid. Virukov, balón para Cargol de 3 y adentro Pete Cargol que está realizando una gran temporada al menos claro en sus inicios. Pues sí, los minutos que está teniendo los ha aprovechado muy bien. Ahora en esta última jugada Joe Llorente ha recuperado un balón precioso y es ahora Gil quien transforma este triple sorprendiendo a la defensa del Real Madrid. Decía que el Madrid movió muy bien el balón consiguió una canasta Cargol pero ahora rápidamente Carlos Gil ha recuperado esa ventaja. Ahí está el contraataque del Atlético de Madrid el reverso de Berry otro jugador con unos excelentes fundamentos y la falta personal es el ataque y atención que ha habido un rifi-rafe una refiega entre Pete Cargol y Shelton Jones. Ahí tenemos a uno de los protagonistas de esta acción totalmente antideportiva vemos la acción repetida ahí está la falta personal en ataque de Berry y posteriormente el incidente protagonizado por Shelton Jones y Cargol. La verdad es que no sé a qué venía Shelton Jones increpando a Cargol. Y es que este duelo, este revi madrileño está echando chispas. Es que buena la defensa que está haciendo García Col flotando y saltando para conseguir robar en defensa algún balón. Ahí está el medio gancho de Berry el rebote defensivo para Herrera el contraataque del Real Madrid Viryukov que espera más efectivos que bueno la acción de continuación de José Luis Llorente al que se le vino encima a este hombre García Col Tremendamente mal a la serie de lanzamientos de Walter Berry 0 de 5 en dos puntos no ha aprobado ningún tiro libre ni ningún triple es una señal de que quizás su estado de forma ha sido es bajo y quizás la presentación hoy delante del Real Madrid era un hecho más moral que otra cosa. Eso te iba a decir que en su descargo hay que decir que este es el primer partido que Berry juega en la liga debutó en competición oficial el pasado miércoles en partido de Copa del Rey frente al TDK Manresa precisamente el equipo que infligió al Real Madrid su primera derrota en esta liga 90-91 juega el Atlético de Madrid ahí está Shelton Jones con dificultades para elevarse pero ahí está su canasta en una pero que muy difícil posición un poco más afortunado que su compatriota está llevando las acciones ofensivas de forma fructífera hay falta personal en ataque de Herrera es la segunda falta personal de Kat Herrera un hombre por el que están muy interesados los Houston Rockets equipo que le eligió en la segunda ronda del último draft el contraataque el contraataque del Real Madrid tres para dos ahí está precisamente Herrera y observen la capacidad de salto de este jugador del Real Madrid los dos americanos del Atlético de Madrid no han pasado del tiro libre del área del Real en bajar a defender bastante pocos sacrificados en esa faceta les cuesta mucho física y voluntad para volver atrás ahí está el triple de Virikov que lo convirtió en tres puntos para el Real Madrid que toma ventaja de cuatro en el marcador 13 a 9 ahí veíamos a Virikov un hombre que se lesionó en la pasada edición de la liga y que ha estado apartado durante siete meses de la alta competición y la lucha entre Cargol y Shelton Jones que creo que va a acabar mal es el segundo incidente que protagonizan en los escasamente seis minutos que se llevan disputados de este encuentro Atlético de Madrid Villalba Real Madrid partido que corresponde a la cuarta jornada Liga ACB el Madrid en los tres partidos anteriores dos victorias y una derrota todo lo contrario que el Atlético de Madrid una victoria y dos derrotas dos victorias para el Real Madrid y una derrota para el conjunto madridista ha fallado Shelton Jones ha reboteado Perry sigue reboteando el jugador estadounidense del Atlético de Madrid un nuevo contraataque ahí está el dribbling de Herrera Virikov amagó y asistió a Cam Herrera para que anotara con este mate un buen movimiento global de contraataque de equipo la humildad y el juego colectivo ha hecho que Virikov optara por ese pase precioso en asistencia sobre Carl Herrera que no olvidemos había sido el hombre que había conducido el contraataque de su equipo el Real Madrid jugando más en equipo por el contrario el Atlético de Madrid jugando muy deslavazado y soportando mucho su juego en las acciones individuales de sus dos jugadores americanos Shelton Jones y Walter Berry García Col jugando con Shelton Jones marcado por Pep Cargol ahí está Walter Berry que reverso y canasta a lo pasado espectacular acción de Walter Berry de lo mejorcito que hemos visto en el partido de hoy una magnífica jugada por la línea de fondo acabando ahora pasado con su mano izquierda que no olvidemos que es la buena pues era la primera canasta los dos primeros puntos para la estrella del conjunto rojo y blanco Walter Berry un hombre que la temporada pasada jugó en el palacanestro italiano en el conjunto de Nápoles ahí está Robert que todavía no se ha estrenado hay dos lanzamientos libres para Stanley Roberts a consecuencia de la falta personal de Anton Soler un poco tosco en sus movimientos ofensivos no consigue encontrar las posiciones que pueden producir más daño para el equipo contrario y Roberts está pasando un tanto desapercibido en estos compases iniciales del encuentro es que observa esta figura esta imagen cuando recibe Roberts en la zona hasta cuatro jugadores rivales van a marcarle efectivamente una ayuda defensiva muy fuerte la que está haciendo el equipo del Atlético de Madrid cuando el americano Roberts consigue recibir algún balón ahí dentro ahí está Stanley Roberts ha fallado el segundo lanzamiento libre el jugador estadounidense del Real Madrid estamos con 16-11 en el marcador del Polideportivo Municipal de Villalba escenario de este encuentro derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid ahí observen esa defensa zonal 1-2-2 que ahora pone el Real Madrid Enrique Ruiz ocupa el tapón de Stanley Roberts en ese lanzamiento de Shelton John ahí está Viryukov de tres y el segundo triple en la cuenta de José Viryukov muy fácil el juego del Real Madrid en esos aspectos aprovecha cualquier posibilidad de lanzamiento exterior Viryukov para notar esas rápidas canastas la zona viene a ser una 1-3-1 un poco extraña y digo un poco extraña por la posición que ocupa Viryukov en esa defensa aunque se acomoda 1-2-2 cuando el balón va a las bandas que rapidez de movimientos tiene Walter Berry selló por completo a Stanley Roberts el contraataque del Real Madrid con Pep Cargol y la canasta del jugador madridista sigue siendo pésima la defensa del contraataque que está haciendo el Atlético de Madrid tanto en acciones globales como individuales ahora en este momento ha sido Pep Cargol quien ha optado por lanzar vista la poca presión defensiva a la cual sometía su juego el Atlético de Madrid vuelve los 8 puntos de ventaja a favor del conjunto blanco 21-13 juegan ataque el Atlético de Madrid Villalba ahí está Gorroño de 3 no hay apoyo en el rebote fácil rebote defensivo para Herrera y un nuevo contraataque del Real Madrid muy hilvanado muy bien hilvanado y culminado por Pep Cargol que con 10 puntos es el máximo anotador del encuentro una buena jugada de equipo ahora y ayudada por la ingenuidad del base Ruiz Paz que se ha balanzado sobre el rebote de ataque cosa que no puede hacer un hombre que tiene que estar pendiente del balance defensivo un problema muy grave para el Atlético de Madrid defender los contraataques del Real el Atlético de Madrid que se está perdiendo en excesivas jugadas individuales ahí está la penetración de Enrique Ruiz Paz el rebote para Berry y el palmeo de Shelton Jones vamos a adjudicar la canasta a Shelton Jones que fue el último en tocar el balón por lo tanto 6 puntos en la cuenta anotadora de Shelton Jones como digo el hombre que estableció con sus 41 puntos en la primera jornada el récord de anotación de esta edición de la Liga ACB se levanta Robert rebotea Herrera y la falta personal es de Gorroño ahora el Atlético de Madrid se había emplazado en una zona presionante a medio campo buscando un poco descontrolar el juego cómodo de ataque del Real Madrid no lo han conseguido hay unos cambios ahora tanto en un equipo como en otro entra Fernando Romay y entra Valdivieso Fernando Romay en sustitución de Stanley Roberts que podemos decir de la aportación de Roberts en estos minutos poco juego el que el que ha desarrollado el americano del Real Madrid quizá en ataque mucho menos en defensa intimidando con posiciones de defensa próximas a canasta dificultando los lanzamientos de los jugadores del Atlético de Madrid quizá ha sido un poco más positivo que lo que significa su juego de ataque anotó los dos lanzamientos libres Herrera el Real Madrid se distancia en el marcador 25 a 15 10 puntos de ventaja a favor del conjunto madridista que mantiene su defensa zonal y eso está provocando errores en el lanzamiento en el conjunto rociblanco ahí estaba la penetración de Reed Papps y un nuevo palmeo de Shelton Jones el contraataque del Real Madrid Herrera ahí está virtuado con posición de tres balón al hierro reboteaba Herrera y el balón es para el Real Madrid ahí tenemos al entrenador del Atlético de Madrid Villalba Clifford Ruiz el jugador del Real Madrid y durante cuatro años segundo entrenador en el Real Madrid de Lolo Sainz y un año como segundo entrenador también del Real Madrid esta vez a las órdenes de George Karl parece que se ha estropeado el marcador de los 30 segundos que están ubicados ahora encima de los tableros señala 35 segundos en lugar de 30 una avería que no sé si pueden reparar ya el propio marcador está un poco los números algunos de ellos en concreto el uno que tenemos de la decena de 10 minutos tampoco se ve muy bien y esperemos que se pueda resolver aunque parece indicar desde la mesa de que se tendría que jugar manualmente con control manual de esos segundos de posesión ahí veía en ese marcador de los 30 segundos una de las nuevas normas de la FIBA antes ese marcador estaba sobre el parquet ahora tiene que estar sobre la canasta el relevo en el juego del Real Madrid hemos visto como Roberts de nuevo ha entrado a la pista esta vez sustituyendo a Herrera y curiosamente de las pocas veces que durante esta liga hemos visto jugar a las dos torres gemelas o no Romay y Roberts 2-13 para Fernando Romay 2-13 también para Stanley Roberts y además el jugador americano del Real Madrid pesa algo así como 140 kilos a ver quién lo mueve no lo sé no lo sé ahora de nuevo en zona el Real Madrid 1-2-2 esta vez sí Joe Dorencia arriba los dos grandes atrás buscando que las penetraciones de los jugadores del Atlético Madrid se vean frenadas en el último momento por los tapones de Romay o Roberts un intento de William Bravender con esa zona de explotar las deficiencias en el lanzamiento exterior de los jugadores rojo y blanco hay falta personal de Valdivieso en esa lucha que protagonizaba con Fernando Romay nuevo cambio en el Real Madrid se va al banco Petcargol y es sustituido por Enrique Villalobos la primera falta personal de Andrés Valdivieso jugador que el Atlético de Madrid ha fichado procedente del Tenerife número 1 juega el Real Madrid en ataque circulando mucho el balón el conjunto madridista recibe Llorente y los jugadores del Real Madrid Juan María están tirando en posiciones muy claras los tiradores del Real Madrid o los jugadores exteriores de este equipo están encontrando posiciones muy cómodas incluso un segundo antes de tirar Llorente Villalobos había renunciado a la posibilidad para que fuese su compañero el que tuviese mejor opción desconcierto defensivo por lo tanto en el conjunto rojo y blanco y ahí tiene su mejor basta en ataque con este hombre Walter Berry seis tantos en la cuenta anotadora de Walter Berry el dribbling de Llorente saca el perímetro para que juegue Romay de nuevo José Luis Llorente una nueva rotación en este ataque del Real Madrid ahí está Villalobos y la falta personal es de Gorroño este jugador con el dorsal número 10 la segunda lanzamiento de uno más uno para Quique Villalobos el Atlético de Madrid ha alcanzado la octava falta personal de equipo y por lo tanto acción de uno más uno para Quique Villalobos ha errado esta acción de uno más uno el jugador madridista rebote defensivo para Gorroño y posesión de balón a favor del Atlético de Madrid ahí está Valdivieso Walter Berry circulando el Atlético de Madrid el balón ante esa defensa zonal que opone el Real Madrid son los últimos 10 segundos de posesión se levanta Gorroño y adentro ahora sí han movido muy bien el balón los jugadores rojo y blanco es una de las claves para atacar cualquier tipo de zona una buena movilidad del balón siempre mejora la búsqueda de la posición de lanzamiento vaya frivolidad que se ha marcado ahí Quique Villalobos de nuevo el reverso de Walter Berry se levanta y adentro que bien juega Walter Berry en esa posición de poste bajo o poste medio es un jugador difícil de sujetar ahí además zurdo con giro hacia el lado contrario de lo que normalmente el defensor está acostumbrado a hacer con los jugadores atacantes es un jugador difícil de marcar aunque insiste que no creo que estén muy buenas condiciones físicas ahí está Villalobos en un nuevo lanzamiento de tres también errado y hay falta personal en la lucha por el rebote de Stanley Roberts es la primera de este jugador de tan solo 20 años 2'15 que procede de la NCA la liga universitaria americana de la universidad de Louisiana State Enrique Ruiz enrique Ruiz Paz jugando con Gorroño lanzamiento exterior del aero del Atlético de Madrid y dos nuevos puntos para el conjunto rojo y blanco que han jugado seis en los últimos minutos sigue su zona presionante el Atlético de Madrid tratando de controlar el juego ese de ataque que hemos dicho antes del Real ahora obligado a una pérdida de balón ahí está Selton John magnífico la entrada de Selton John ahí está el rebote ofensivo de Berry que lo convierte en dos puntos y atención que el Atlético de Madrid ha infligido al Real Madrid un parcial de 8 a 0 y el marcador registra un 28-27 tan solo un punto de ventaja a favor de los jugadores madridistas ahí estamos viendo la resolución del último lance del encuentro la entrada con el fallo en la bandeja de Selton John pero ahí estaba para enmendarlo Walter Berry que encabeza esta lista de máximos anotadores con 12 puntos 10 para Cargol 8 Herrera y 6 José Viriukov dos hechos son fundamentales para esta recuperación atlética la primera su desarrollo defensivo ha mejorado sustancialmente obligando a que el Real Madrid perdón cometa errores como en esta última acción o bien no consiga transformar sus lanzamientos como ha sido el caso de Quique Villalobos yo creo que este es el factor fundamental que ha permitido al Real Madrid jugar mejor al contragolpe y anotar cosa que antes le estaba costando mucho por otro lado creo que el Real Madrid se ha desdibujado un poco en su juego global la tranquilidad que aportaba Carla Herrera ha desaparecido con su sustitución y pienso que este también es un detalle singular que coincide con la mejor actitud defensiva del Atlético Madrid veíamos en imagen al presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y Gil que está presenciando desde el palco este encuentro que tiene como protagonistas a madridistas y rojiblancos atención a esa defensa presionante en media cancha del conjunto rojiblanco que de momento ha dado su primer fruto han cometido 10 segundos de posesión sin conseguir pasar al lado contrario veíamos antes como Jesús Gil tomaba notas no sé si sobre el partido o sobre cosas que piensa desde la posición del palco esos 10 segundos son muy importantes porque señalan el poderío defensivo que está esgrimiendo ahora el Atlético de Madrid ahí está el lanzamiento triple que se salió literalmente de la canasta del Real Madrid ese lanzamiento hubiera puesto en ventaja al Atlético de Madrid no fue así sigue ganando el Real Madrid 28-27 7 minutos para la conclusión de esta intensa primera parte ahí está la lucha Roberts Valdivieso y atención a Roberts que ha recibido falta personal y no se la ha tomado muy deportivamente tercer balón consecutivo que pierde el Real Madrid en ataque y que eso obliga a que se organicen un poco mejor aquí ya de cualquier forma el árbitro el señor Gallo ha señalado falta personal de Roberts en su lucha por la posesión o la recuperación de ese balón ahí está el árbitro principal del encuentro Antonio Gallo indicó esa segunda falta personal de Stanley Roberts que no está muy afortunado en este encuentro es un jugador que el Real Madrid ha fichado para pelear igual da igual frente al Barcelona ha fallado el uno más uno Valdivieso el rebote fue para Stanley Roberts juega por lo tanto el Real Madrid que vence por tan solo un punto 28-27 defensa zonal en el conjunto rojo y blanco ahí está esa disposición 2-3 Villalobos por la línea de fondo recibe Stanley Roberts y metió la mano en clara falta personal Enrique Ruizpa defensa zonal 2-3 es la tercera defensa que presenta ya el Atlético de Madrid en esta primera parte ahora la división por la línea de fondo es peligrosa siempre pero en definitiva efectiva ha sido para Valdivieso que ha permitido dar ese balón a Roberts ahí está Stanley Roberts ha fallado la acción de uno más uno el jugador madridista juega en ataque el Atlético de Madrid que bien dobló ese pase Shelton Jones pero no tuvo fortuna en el lanzamiento Valdivieso atención el contraataque del Real Madrid un tuya mía entre Villalobos y Virukov y hay falta personal en ataque de Quique Villalobos falta en ataque falta en ataque posiblemente podremos ver en la repetición como entra por la línea de fondo y la buena situación de Valdivieso aquí está la repetición la buena situación de Valdivieso impide que Villalobos pueda evitarlo en su choque y el Atlético de Madrid que dispone de una nueva oportunidad para ponerse por delante en el marcador después de aquel 2-0 inicial el balón es para Mirukov contraataque del Real Madrid un 2-2 el driling de José Luis Llorente y la canasta en una acción de uno contra uno convertida en dos puntos por parte de este hombre jugada muy difícil continúan en el contraataque sacando el mejor provecho del juego ofensivo del Real Madrid quizá el balance defensivo de los Atléticos se vuelve a resentir y en el juego ofensivo posicional como en esta última acción se resumen acciones muy individualistas en este caso y sobre todo muy esporádicas de Walter Berry entró en frío Walter Berry pero ahí está con esa serie de 7 de 15 en los lanzamientos en juego un total de 14 puntos para el jugador rojo y blanco ahí está Cal Herrera en esa suspensión rompiendo ese pressing que ejercían los jugadores rojo y blanco son 10 puntos en la cuenta anotadora del jugador venezolano del Real Madrid K. Herrera a punto de robar el Real Madrid el balón salió por la línea de banda por lo tanto jugará el Atlético de Madrid Villalba Gorroño empugna con Virico balón para Walter Berry en el poste abajo y adentro Kevin está jugando Perry en esa posición superando a todos sus marcadores es curioso la efectividad de este hombre y la búsqueda que constantemente persigue de la línea de fondo para poder anotar en esas canastas donde se le hace muy difícil al Real Madrid sujetarlo hay falta personal en ataque de Selton John vamos a ver cómo se lo toma el jugador del Atlético de Madrid y cómo se lo toma el público que abarrota este recinto el polideportivo municipal de Collado Villalba bueno pero no se lo ha tomado muy mal porque la jugada aparentemente ha parecido clara el hombre se ha encontrado prácticamente encima de Joe Llorente ahí hemos visto la repetición la toma magnífica detrás de la canasta como efectivamente pues una falta personal en principio muy clara va a introducir más altura Wayne Bramender con la inclusión de este hombre Antonio Martín en sustitución de Villalobos mucho ha tardado Bramender en dar entrada a Antonio Martín bueno pues ahora vemos un equipo como más como más el quinteto titular que puede presentar en esta liga ACB el Real Madrid Llorente de base Virukov de escolta Cal Herrera como hombre con más libertad ofensiva jugando de 3 Antonio Martín de 4 y Stanley Roberts de 5 interesante ese planteamiento defensivo del Atlético de Madrid con esa defensa presionante a media pista 32-31 sigue el Real Madrid por delante que defiende este ataque del Atlético de Madrid ahí estaba el divieso juega Berry suspensión del zurdo Berry y adentro atención a Berry que suma 18 puntos es el máximo anotador del partido y ha dado por fin una nueva ventaja en el marcador a su equipo 33-32 continúa insiste el Atlético de Madrid en ese presion muchos problemas para superarlo para el Real Madrid ahí está Llorente balón para Robert manos blandas del jugador madridista un 2 contra 1 suspensión de Herrera balón al hierro rebote para Valdivieso atención a ese pase de contraataque observen ahora esta fase de imprecisiones por parte de ambos equipos más bien producto de la intensidad con la que se está jugando la verdad es que el planteamiento defensivo del Atlético de Madrid es como muy valiente Clifford Ruiz ha arriesgado vista de que la marcha del marcador no era muy buena yo creo que el Real Madrid ha perdido su buena posición en el juego de ataque sobre todo en el campo ahora mismo una nueva pérdida de balón pues permite que el Atlético de Madrid mejore en sus posesiones de balón ese presion rojiblanco ha desconcertado por completo al Real Madrid que ahora no encuentra armas para sumar puntos ahí está García Cole Gorroño posición de lanzamiento el rebote sale largo lo va a controlar Berry que saca para la posición de Javier García Cole y una nueva rotación en este ataque del Atlético de Madrid ahí está marcando jugada Ruiz Paz balón para Gorroño que penetra sale Roberts pero ya había cometido falta personal Carl Herrera bueno ahora esta división de Gorroño muy valiente buscando que el agote de la posesión no se produjera y sacar al menos lo que ha conseguido una falta personal en algún jugador del equipo contrario se ha venido arriba el Atlético de Madrid por el contrario el Real Madrid se ha deshinchado estamos 33-32 tres faltas personales en el debe de Carl Herrera le llevan directamente al banquillo y es sustituido por Fernando Romay atención a la tripleta de hombres altos que presenta el Real Madrid Roberts 2-15 Fernando Romay 2-13 y Antonio Martín 2-9 y Antonio Martín que lo ve un poco difuso y va a pedir instrucciones a su entrenador para que ajuste los marcajes defensivos de o propio o de su equipo vamos a ver lo más seguro es que Antonio Martín juegue de tres con malero alto ahí tenemos precisamente Antonio Martín ahí está Roberts el reverso de Roberts y por fin la primera canasta de Stanley Roberts difícil sujetarle cuando ya llega a esas proximidades realmente su envergadura y su potencia física se hacen incontenibles ahí era la primera canasta en el juego de Stanley Roberts había anotado tan solo un lanzamiento libre empate a 34 juega el Atlético de Madrid ahí está Javi García Cole el jugador de Estudiantes del Caja Madrid y ahora en las filas del Atlético de Madrid una nueva canasta de Javier Gorroño el Atlético de Madrid sigue por delante en el marcador 36-34 problemas para Viricoz ahí está ese doble marcaje que desemboca en falta personal a cargo de Enrique Ruiz Paz la segunda se hace muy necesario por parte del Real Madrid la entrada en pista ahora vemos que entra Valdivies perdón Villalobos en lugar de Roberts estaba diciendo que era importante que el Real Madrid pudiese introducir un hombre bajo para ayudar a Viriukov y Llorente en avanzar en sacar el balón de esa presión defensiva que el Atlético de Madrid está imprimiendo creo que eso es una decisión de libro bien esto es una reacción rápida que ahora ha tenido Wayne Bravendor ha fallado la acción de uno más uno José Viriukov 36-34 dos puntos por delante el Atlético de Madrid que dispone de la posesión del balón ahí está Javier Gorroño que indica tranquilidad elaborando su opción ofensiva el Atlético de Madrid contra esa zona que opone el Real Madrid Gorroño vamos a entrar a los últimos 10 segundos de posesión algún jugador rojiblanco tendrá que asumir la responsabilidad de lanzar vamos a ver quién lo hace el Atlético de Madrid se coloca con una ventaja de 5 puntos 39-34 muy buena la movilidad ahora contra esa zona y un nuevo balón perdido esta vez por Viriukov ante la presión atlética lo que ha fallado Gorroño por ahí estaba para rebotear y encestar Shelton John autor de 6 puntos y el Atlético de Madrid que está disfrutando de sus mejores momentos por el contrario el Real Madrid no encuentra su sitio en la cancha 41-34 formidable reacción rojiblanca no ha resuelto el Real Madrid lo que en el anterior tiempo muerto cuando quedaban 7 minutos y medio para la conclusión de esta primera parte decía que no ha resuelto la presión defensiva a la cual está siendo sometido la reacción de los hombres atléticos la forma de desplazarse antes de que el balón se mueva por su zona hace de que está obligando al Real Madrid a ajustar mucho sus pases y a cometer algunos errores que son rápidamente aprovechados yo creo que esta ha sido la gran baza del Atlético de Madrid en estos 10 últimos minutos de la primera parte una gran baza que están aprovechando al máximo con este tipo de acciones defensa presionante muy agresiva y valiente robos de balón y contraataques que les permiten anotaciones fáciles ahí está el marcador Atlético de Madrid Villalba 41 Real Madrid 34 1 minuto y 34 segundos para la conclusión de estos primeros 20 minutos hay falta personal en esa presión por parte de García Col una defensa excesivamente agresiva con las manos sujetando al jugador en su desplazamiento va a permitir a Chechubiryukov el lanzar ese 1 más 1 ahí tenemos a Chechubiryukov autor de 6 puntos se lesionó como decía al principio de esta transmisión en un partido frente al foro filatélico de Valladolid y el jugador madridista ha estado ausente durante 7 meses de las canchas de juego reapareció en un partido de pretemporada el 5 de septiembre contra Lazibona 8 puntos en la cuenta anotadora de Birukov 41 para el Atlético de Madrid 36 para el Real Madrid 5 puntos de ventaja a favor del conjunto rojiblanco que juegan ataque con Gorroño artífice de esta reacción rojiblanca ahí está precisamente Javier Gorroño empugna con Villalobos el dribbling ni la penetración de Javi García Cole con el tapón de Fernando Romay pero como lucha Javi García Cole que vuelva a recuperar la posesión del balón Selton Jones y ahí falta personal no vale falta personal de Fernando Romay muy agresivo el juego de ataque posicional del Atlético de Madrid están constantemente obligando a los jugadores del Real Madrid como en este caso ahora Romay a cometer faltas que son muy peligrosas han llevado ya Carl Herrera al banquillo y posiblemente lo harán con algunos de los otros jugadores altos del Real Madrid ha fallado la acción de uno más uno Selton Jones pobre su bagaje ofensivo seis puntos que contrastan con los 18 que ha notado Walter Berry pero ahí está en una buena acción defensiva Selton Jones que insiste en la penetración y anota creo que va un poco revolucionado bueno es una jugada muy rápida ha perdido la estabilidad en el último apoyo pero lo que realmente me sorprende es la gran cantidad en este caso ocho balones ya perdidos en la primera parte por parte del Real Madrid de los cuales seis han sido balones muy cruciales a la altura de la línea de medio campo que generalmente se convierten en canastas fáciles a consecuencia de ese valiente planteamiento defensivo de Clifford Ruiz esa defensa presionante a media cancha uno más uno para José Luis Llorente el Real Madrid llegó a disfrutar de una ventaja de diez puntos y ahora el marcador refleja un 43-37 seis puntos de ventaja a favor del Atlético de Madrid ahí va el segundo lanzamiento de José Luis Llorente que también lo convierte en punto y por lo tanto completa estación de uno más uno siete tantos en la cuenta anotadora del base del Real Madrid últimos 30 segundos de esta primera parte ahí lo tienen reflejado en la parte superior de su televisor juega con tranquilidad el Atlético de Madrid apurando al máximo la posesión ahí está aireando su juego ante esa defensa zonal del Real Madrid Walter Berry suspensión de Berry y canasta de Walter Berry con qué inteligencia ha jugado esta posesión el Atlético de Madrid increíble la fertilidad de Berry y ahora un triple también increíble rayando el final del primer tiempo por parte de Quique Villalobos decía que Berry ha estado muy bien en esa segunda fracción de primer tiempo muy mal al principio pero muy recuperado en sus últimas reacciones ese triple de Villalobos ha puesto el colofón a esta primera parte muy bien llevada por los dos equipos no sé si en juego sí por lo menos en emoción y en intensidad muy nerviosos al principio los dos conjuntos creo que ha mejorado mucho el Atlético de Madrid pasando el Ecuador del primer tiempo sobre el minuto 10 ese cambio de defensa le ha permitido asentarse más en el campo y por el lado contrario el Real Madrid ha perdido posicionalmente el juego en general y sobre todo el de ataque Cal Herrera se ha ido al banquillo con tres faltas personales y la ausencia de este hombre dentro del equipo hombre que me parece que es el auténtico líder del juego y del ánimo del Real Madrid ha obligado a que Wayne Bravander introduzca cambios constantes en sus hombres altos ha jugado con dos y hasta con tres torres dentro de un equipo hemos visto dos partidos muy diferentes en esta primera parte en los primeros diez minutos dominio del Real Madrid que aseguraba muy bien el rebote defensivo y podía sorprender a los jugadores rojo y blancos en rápidos contraataques culminados la mayor parte de ellos por Pezcargol pero a partir de ese minuto diez reacción rojiblanca con una estupenda aportación de Walter Berry muy bien secundada por secundado por Gorroño en resumen al final de estos primeros veinte minutos Atlético de Madrid Villalba cuarenta y cinco Real Madrid cuarenta y uno despedimos de momento esta conexión y volvemos a estar con ustedes en el inicio del segundo tiempo le saludamos de nuevo desde el Polideportivo Municipal de Collado Villalba vamos a aprovechar estos minutos de descanso para que nuestro compañero Juan Carlos Rivero dialogue entreviste al presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y Gil adelante Juan Carlos estamos en el palco presidencial junto al presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil la cámara le ha captado durante algún momento tomando notas eran notas sobre el partido asuntos generales del Atlético de Madrid es que como llevo tantas cosas a la vez pues a lo mejor se me ocurre una cosa del negocio otra cosa simple casi siempre del Atlético de Madrid apuntaba por ejemplo contestar algunos de que ayer hubo 4.127 socios en la asamblea como es tan ejemplar lo que ocurrió allí pues algunos no están digiriendo eso porque piensan que el socio como en todos lados no pinta nada pues en el Atlético de Madrid se han dado cuenta que sí ¿está usted divirtiendo en el partido? estos partidos crean afición de verdad es bonito gane el que gane pero sobre todo más que nada por esos socios que no han podido venir aquí y que lo estén viendo porque yo sé que es un partido de emoción que se vive con toda ilusión y que tengan paciencia que los temas del Atlético no pasa nada en el Atlético de Madrid saben que aquí estoy yo para defenderlo y vamos a ir totalmente me dicen predicador de estos los babosos pero es igual nosotros vamos a lo nuestro el Atlético por encima de todo y al que no le gusten nuestras formas verás como España entera se va a involucrar en la nueva filosofía de las 50.000 acciones vamos a poner socios en toda España a mil pesetas la acción mañana voy a lanzar la emisión ¿esta qué es? ¿la última novedad que va a presentar usted o tiene todavía más sorpresas? vamos por partes y brevemente en las sociedades anónimas esto tiene que sufrir una transformación total pero aparte hay una cosa que hay que terminar ya con el pasado corrupto con el fraude y entonces España a nivel de deporte no tiene lo que es una auténtica administración deportiva sino métodos coercitivos para callar las voces de aquellos que quieren que se transforme la mentira el fraude y la estafa nacional y yo voy a terminar con eso me cueste lo que me cueste una de ellas es si me junto con 500.000 accionistas repartidos en toda la geografía española pensando igual que yo acabaremos teniendo un ministerio de deportes para que el gobierno que sea acabe imponiendo la imparcialidad en todo tipo de competición y que nadie salga prejuzgado que nadie salga sometido y que nadie salga al servicio de nadie sino que los mejores ahí si perdemos felicitamos si ganamos nos alegramos y no hay más los espectadores de televisión española conocen ya un poco la situación del Atlético de Madrid usted ayer anunció la situación que en general que vive con la asamblea todo esto ya lo conocen vamos a hablar un poco de otros aspectos puramente deportivos ya ya muy bien si lo conocen ustedes ya saben la verdad usted dijo ayer que próximamente habrá sorpresas si usted será jugador del Atlético de Madrid yo tengo un respeto hacia los jugadores que tienen contrato en vigor hoy a lo mejor tengo que hablar con alguien al que yo le debo un respeto y trataremos de hacer las cosas porque a las personas les tratamos como personas a los golfos como golfos entonces como la persona con la que tengo que hablar es un señor tengo que dar un tratamiento de señor y luego a continuación vendrá lo que tenga que venir los socios del Atlético de Madrid pueden conocer que habrá restricción de contratos en su equipo o no en plural no en singular sí he dicho que en plural no puede ser un brasileño yo lo único que digo y lo he mantenido mis socios que son inteligentes como confían en mí ya saben lo que tengo que hacer iba a haber traído un ordenador de estos que venden en informática y un robot al robot le ponía el cerebro y le ponía en el centro del campo pero he consultado no hay sentido el humor he consultado a las autoridades deportivas y me dicen que un robot no se le puede dar de alta todavía entonces tengo que buscar una persona humana un gran deportista que sufra al robot finalmente en cuanto Antonio Martín y Viryukov serán jugadores atléticos la próxima temporada eso ha sido una noticia falsa de los de siempre de la hoja parroquialesa fraudulenta y de aquellos que persiguen al Atlético de Madrid ya hablan a su vez que ya están negociando mira que bonito el escudo que ya están negociando el contrato de esos jugadores utilizando a Gil pero como Mendoza pica voy yo feliz para que esos jugadores le suban como ya hice con la plantilla del Madrid mil millones la he subido a la plantilla del Madrid porque entró al trapo el que tú sabes como tira con polvo para ajena y luego va de egipcio pues va bien ¿saben los egipcios dar a una raza nueva o no? de acuerdo presidente va a comenzar el partido adelante Nacho Calvo bueno pues esta era la jugosa entrevista que nuestro compañero Juan Carlos Rivero hacía a Jesús Gil y Gil que como siempre pues se muestra muy charachero y hayan podido ustedes comprobar el aluvión de las palabras del presidente del Atlético de Madrid mientras tanto el encuentro en esta segunda parte ya ha dado comienzo lo dejábamos al final de los primeros 20 minutos con ventaja del Atlético de Madrid Villalba por 45 a 41 ahí está jugando el Real Madrid y estos son los dos primeros puntos de esta segunda parte a cargo de Herrera rompiendo con esta jugada el Real Madrid todo ese sistema de defensa apresionante que ejercían los jugadores rojiblancos insiste el Atlético de Madrid en esa defensa que tan buen resultado le ha dado el primer tiempo y por otro lado el Real Madrid ha cambiado la zona que ha mantenido a lo largo por lo menos en 15 minutos en la primera parte ha cambiado a un marcaje individual supera la veintena de puntos ya Walter Berry está con 22 47 43 vuelve a recuperar el Atlético de Madrid los cuatro puntos con los que se fue a los vestuarios ahí está José Luis Llorente el lanzamiento de tres de Cargol el rebote sale largo a las manos de Gorroño el contraataque del Atlético de Madrid recuperó muy bien en defensa Cal Herrera vamos a ver si el Real Madrid aprovecha esta acción de contragolpe ahí está Cargol adentro canasta de Petcargol que además va a disponer de lanzamiento libre adicional por la falta personal de Andrés Valdieso es una jugada muy bien señalada por el señor Gallo Valdieso se coloca en una posición debajo mismo del aro donde Cargol va a ser imposible que después de saltar para dejar la bandeja pueda evitarlo por lo tanto es una infracción del defensor y no una falta del atacante anotó lanzamiento libre adicional Petcargol ahora uno de los jugadores titulares en este Real Madrid que afronta la temporada 90-91 ahí está Walter Berry inconmensurable el jugador del Atlético de Madrid 24 tanto ya en su cuenta anotadora el rebote ofensivo para Herrera que lo convierte en dos nuevos puntos para el Real Madrid son 14 en el haber del jugador venezolano buen rebote de ataque ahora de Carl Herrera un hombre que se prodiga mucho en esas reacciones tendría que estar más atento el jugador del Atlético de Madrid que le defiende a poder cerrar esas posibilidades de acceso hacia adentro ha robado el Real Madrid en defensa y está el contraataque Cargol y canasta de Petcargol que suma 15 puntos y se convierte en el máximo anotador del Real Madrid un punto por delante de Carl Herrera el Real Madrid que ha tomado la ventaja en el marcador 50-49 muy fuerte ahora la defensa de Herrera sobre Jones y Antonio Martín sobre Walter Berry aunque es un jugador que está tocado por los dioses se podría decir puesto que todo lo que llega a las manos lo tira y además el Real Madrid ¡Vamos! 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 Situado prácticamente encima de la jugada Antonio Martín, balón para Virukov Que indica a sus compañeros que se muevan Pez Cargol, de nuevo Virukov José Luis Llorente, Cargol Lanzamiento de Cargol Y canasta del arero del Real Madrid Que suma 19 puntos Es el máximo anotador del conjunto madridista Del partido Walter Berry Con una anotación, una puntuación De 28 tantos 60-57 Tres puntos por delante El Real Madrid, ahí está Walter Berry Balón para Carlos Gil De nuevo Berry, en acción de uno contra uno Con Antonio Martín, trata de palmear Seton Jones, se aprovecha De ese balón que quedaba sin control Walter Berry Y lo estampó en la canasta madridista 30 puntos en la cuenta anotadora De Walter Berry Que puede superar esos 41 Que consiguió su compañero Jones En el primer partido Que el Atlético de Madrid jugó en esta liga Frente al Pamesa de Valencia Curiosa la jugada Que se viene produciendo Hemos visto como Los dos equipos han estado a punto De perder la posesión Y al final es Carlos Gil Quien tranquiliza la situación Ahí está Walter Berry Gorroño La suspensión de Gorroño Personal es de Seton Jones Es la tercera Muy En este nivel La liga española No permite estas frivolidades Ni estas excusas Cuando falla un tiro Como ahora estaba pidiéndole Tanto a su entrenador Clifford Ruiz Como al colegiado auxiliar Que había sido falta personal Y en todo este segundo tiempo No ha jugado Stanley Robert Vale la canasta De Herrera Falta personal De Javi García Cole Herrera se está convirtiendo Como una espoleta ofensiva Definitiva Para el juego del Real Madrid En esta segunda parte Quizá en el primer tiempo Esas rápidas tres faltas personales Que le han llevado al banquillo No le han permitido desarrollar Todo su nivel de juego En ataque que tiene Ahí está Cal Herrera Que en la Universidad de Houston En la pasada temporada Acreditó 15,8 puntos por partido Y 10,3 rebotes por partido Nuevo incidente entre Seton Jones Ahora con Antonio Martín Repito que es un jugador Demasiado nervioso Para la competición española Ahí está Javi García Cole La penetración Del jugador de estudiantes Y el tapón Gorro De Pezcargol Que recibe la felicitación De su compañero Herrera Veremos a ver el señor Gallo Está a punto de señalarle Falta técnica ahora A Jones Ajusta las ideas Antonio Martín Hace lo que puede Con Shelton Jones Que pasa olímpicamente De él Un jugador un tanto nervioso Sí El que más fama tenía de nervioso Era Walter Berry Y hoy se está mostrando Como mucho más centrado Ahí está precisamente Walter Berry Con él Antonio Martín Aclarado para que haga Uno contra uno Lo anota Y la falta personal Es de Antonio Martín Yo creo que ahora Se lo han señalado A Herrera Que hacía la ayuda Sí Y efectivamente Esa Herrera Ya es la cuarta Cuarta falta personal Ahí está En efecto Hacía la ayuda defensiva A Carl Herrera Porque Walter Berry Ya había desbordado Antonio Martín Y problemas para el Real Madrid Con esa cuarta falta personal De Carl Herrera 32 puntos Para Walter Berry Que anota el lanzamiento Libre adicional Y suma su cuenta Anotadora Hasta los 33 tantos Se queda Herrera En la pista Con cuatro faltas Son muchos minutos Por delante todavía Pero La necesidad Que tiene su equipo En este hombre Que una vez más Consigue anotar Es muy importante Tanto como para ahora No llevarlo al banquillo Es el mismo Carl Herrera El que se ha dirigido A su entrenador Wayne Bravender Solicitándole Que no fuese sustituido Que era capaz De aguantarse en pista Con cuatro faltas Esto indica El grado de confianza Y seguridad en sí mismo Que tiene este jugador Esta figura En el equipo del Real Madrid Para esta temporada Y la próxima Y para una tercera Porque en su contrato Está estipulado Una opción Para que el jugador Venezolano Actúe Durante tres temporadas Con el Real Madrid Insiste el Atlético Madrid En cargar su juego de ataque En Berry Buscando unos contra unos Que tan buen resultado Le están produciendo De nuevo Una falta personal De Cargol Vamos a ver Si eran validez Sí A la canasta De Walter Berry Y es la cuarta De Cargol Hay dos jugadores En el Real Madrid Al borde de la eliminación Por las faltas personales Herrera Y Pez Cargol Los dos mejores hombres Del Real Madrid En este encuentro Quizá en las posiciones Que está jugando Inicialmente Berry Tan lejos de la canasta Se vería Mejor Otro tipo de acción Defensiva Sobre él Yo no sé ahora Si en estos momentos Tiene el Real Madrid El jugador Adecuado Pero parece que Antonio Martín Está sufriendo mucho En esta situación Defensiva Con respecto Del jugador Americano Ahí está el lanzamiento exterior De Pez Cargol El rebote defensivo Para Selton John 65 para el Atlético de Madrid 66 para el Real Madrid El tapón de Cargol El contraataque madridista Con Llorente Sienta Selton John Ahí está Antonio Martín Muy corto Su lanzamiento El balón Es para Selton John Se ha recuperado Virucos Herrera Ahí está Carl Herrera Y falta personal En ataque A la calle El riesgo corrido Por el Real Madrid Manteniendo en pista Carl Herrera No ha dado su fruto Puesto que escasamente Un minuto y 15 segundos Es lo que ha tardado En hacer la quinta Herrera Muy controlado En defensa Para no cometer Esa fatídica falta Se ha precipitado En esa acción Ofensiva Cometiendo Esa falta de ataque Que le lleva Definitivamente Y a falta 10 minutos 23 segundos Con un punto de ventaja Para su equipo En el marcador Lo lleva Digo definitivamente Al bantillo El Real Madrid Pierde por las faltas personales A su primer Jugador A Carl Herrera Autor de 20 puntos Y 10 rebotes Le ha sustituido Stanley Roberts 66 65 Un punto de ventaja Para el Real Madrid Ningún equipo Se perfila Como ganador De este encuentro Ataca el Atlético de Madrid En lanzamiento exterior De Berry Qué partido Qué prodigio De muñeca La de este hombre 38 puntos Ahí está Antonio Martín El rebote ofensivo Y la canasta Para Stanley Roberts Trata ahora El Real Madrid Con una zona 1-2-2 Que ha esgrimido La primera parte Trata Digo De ajustar su defensa Sobre Walter Berry Hombre que está Extraordinariamente Inspirado Sobre todo En esta segunda parte 68-67 Sigue el Real Madrid Por delante En el marcador La mínima diferencia Atención al triple Que convierte Javi García Cole Y pone al Atlético de Madrid Con dos puntos Por delante Era la primera canasta Del jugador Del Atlético de Madrid Ha fallado El lanzamiento exterior Antonio Martín El balón es para El Atlético de Madrid Villalba Que juega el contraataque Y ahí está Berry No hay ningún jugador Madridista Que pueda parar El potencial ofensivo De este hombre Walter Berry Máximo anotador Del partido Con 38 puntos Ahí está Berry Ahora está con Stanley Roberts Le quita el balón En ese rebote Walter Berry El que intenta La canasta Shelton John Un nuevo rebote Para el Atlético de Madrid Otro rebote Y ahí falta personal De Roberts La verdad es que Roberts Bajo canasta No puede permitir En ningún momento Que ningún equipo Atlético de Madrid O cualquier otro Disponga De esos lanzamientos consecutivos Si este hombre Tiene que venir aquí A la liga española Para ser Lo que en principio Será llamado En diferentes medios De comunicación El anti Norris Yo creo que no puede permitir Este tipo de acciones Y menos con esa envergadura Y eso peso que ostenta Fuera de forma No parece muy bien Ahora En su aportación Más necesaria Que es la intimidación Bajo canasta Ahí tenemos a Roberts Autor de 5 puntos 2 tapones Y tan solo 3 rebotes Esta es la distribución De los puntos Del Real Madrid El máximo anotador Del conjunto madridista Es Herrera Con 20 puntos Pero este hombre Se va a quedar ahí Porque ya no tiene Posibilidad de anotar Ningún punto más Debido a que ha sido Eliminado Por las faltas Personales 13 rebotes Para Walter Berry Que está realizando Un asombroso encuentro Esos 13 rebotes Los acompaña Con 38 puntos La verdad es que la diferencia De rebotes Entre un equipo Teóricamente Bajo Como es el Atlético Madrid Villalba Delante de un equipo Como el Real Madrid Que dispone de Torres Como Antonio Martín Como Stanley Roberts Como Fernando Romay Como el propio Carl Herrera Al mismo Pep Cargol Esa diferencia Que veíamos antes Reflejada En ese marcador 38 rebotes Para el Atlético Madrid Villalba 26 Para el Real Madrid Creo que es un índice Bastante aproximado De lo que está pasando Esta mañana Aquí en Collado Villalba Bueno pues ahí están Ya los 40 puntos De Walter Berry A uno de igualar El récord Que ostenta Su compañero Shelton Young El Real Madrid Está encontrando Muchas dificultades En ese pressing Que está realizando El Atlético De Madrid No hay inspiración En el lanzamiento Vaya que ha demostrado En ese error En el lanzamiento triple De José Virukov 72 para el Atlético De Madrid 68 para el Real Madrid Juega en ataque El Atlético De Madrid Villalba Ahí está la canasta De Shelton Young Muy listo García Coll En esa división Dando esa asistencia A su compañero El americano Jones Que de nuevo anota Muy próximo a la canasta Una nueva pérdida Del Real Madrid La séptima En esta segunda parte Shelton Young Se encara la canasta A lo pasado El rebote Para Antonio Martín El contraataque Del Real Madrid Es un 3 para 3 Ahí está Pezcar Gol Ha fallado el lanzamiento El jugador del Real Madrid El contraataque Ahora corresponde Al Atlético de Madrid Qué bien Qué bien asistió Carlos Gil Para que anotara El jugador Walter Berry Que suma 42 Y establece Un nuevo récord De puntuación En esta temporada En la liga ACB Desmelenado totalmente El juego de Atlético Madrid Impropio el ataque Ahora del Real Madrid Están pasando Un mal momento En el ataque posicional No encuentran Posiciones Cómodas Ni siquiera Para circular el balón Quizá Las instrucciones Tienen que haber sido Muy claras Pero los jugadores También tienen que entender Que cuando en una presión Hay puntos determinados Fuertes de agresividad Defensiva También hay puntos Más vulnerables Y esos son los que Hay que ir a buscar Los puntos vulnerables De la zona presionante Que tiene El Atlético de Madrid Vista prácticamente Durante todo el encuentro Disfrutaba de lo lindo El presidente rojo y blanco En el palco Con el juego De su equipo Que vence 76-70 Al Real Madrid A falta de 7 minutos Para la conclusión Del partido Ahí está la penetración De Walter Berry El palmeo de Shelton Jones El balón es para El Real Madrid Pero esta victoria Del Atlético de Madrid Juan María Se está fraguando En esa diferencia En la faceta rebotadora 42 rebotes Para el Atlético de Madrid 28 solo Para el Real Madrid Tremendo Ahora están atacando Bien la zona Antonio Martín Ha hecho Una entrada Una posición determinada Que es una de las zonas Que yo antes nombraba Como débiles De la defensa presionante Del Atlético de Madrid Ahí se ha ido Un rebote ofensivo Que lo ha convertido En dos puntos Stanley Roberts Para eso se contrató Al jugador Efectivamente Por fin estaba Donde tenía que estar Y en el momento Que tenía que estar Son 7 puntos En la cuenta anotadora De Stanley Roberts Ahí estaba el divieso Balón para García Cole De 3 Se salió Ese lanzamiento de 3 De García Cole Recuperó No obstante La posesión de Balón Walter Berry Ahí está En acción de 1 contra 2 Un rebote defensivo Para Stanley Roberts Al que le hacen Esa presión Con falta personal De Valdivieso La cuarta Un tanto forzada La acción ahora Por querer recuperar Ese balón Están más atentos Más en el partido Los jugadores rojo y blanco Hay mucho mayor despiste En las filas madridistas Y atención a esta acción De 1 más 1 Para Stanley Roberts Otro lanzamiento libre Para Roberts 76-73 Anota la acción De 1 más 1 Stanley Roberts Autor de 9 puntos Y todavía nos faltan 6 minutos Para que lleguemos A la conclusión De este emocionante Y dramático encuentro Que tiene como protagonistas Al Real Madrid Y al Atlético de Madrid Villalba Es precisamente El equipo rojo y blanco El que juega En funciones ofensivas El lanzamiento exterior De García Col El rebote para Cargol Balón que pone en manos De José Luis Llorente Y va a hacer el Real Madrid Una jugada de 5 contra 5 Ahí está Cargol Balón para Virukov De 3 Y por fin Después de una serie De errores consecutivos Consiguió Virukov Clavar su lanzamiento Desde más allá De los 6.25 Es curioso Como la aparición Fulgurante en escena Durante este partido De Walter Berry Ha llevado un poco A desdibujar A este otro hombre Que ahora tiene la pelota Shilton Jones Que curiosamente Ahora por fin anota Pero decía Que estaba un tanto Desdibujado En el juego Tanto de ataque Como de defensa De su equipo Continuas alternativas En el marcador Ahora la ventaja Corresponde Al Atlético de Madrid 78-77 Juega el Real Madrid En su pista delantera Ahí está Stanley Robert Muy ingenuo Le arrebató el balón García Cole El contraataque Del Atlético de Madrid Y lo que ha fallado Carlos Era un contraataque Muy fácil Un nuevo error En la entrega Por parte de José Luis Llorente Ahí está Walter Berry Su reverso Aro pasado Y canasta Domina magníficamente Las acciones En uno contra uno En especial Por la línea de fondo Que le permiten resolver De forma inverosímil Esas acciones Es un jugador Muy difícil De controlar En estas posiciones De campo Este jugador Fue elegido El mejor jugador Universitario En el año De 1986 Ahí tenemos A Walter Berry Que comete Su cuarta falta Personal Peligrosa circunstancia Puesto que no olvidemos Ha sido el hombre Que ha arrastrado A su equipo A esa ventaja De tres puntos En el marcador Tres puntos de ventaja A favor del Atlético De Madrid Anota Con muchas dificultades Antonio Martín Ahí va el segundo lanzamiento Libre de Antonio Martín Que también lo transforma En punto Son seis tantos En la cuenta De Antonio Martín Y ahora veíamos A un Preocupado Jesús Gil Y es que el marcador Refleja 80-79 Un punto de ventaja A favor del conjunto Rojiblanco La incertidumbre Que se vive En un partido De baloncesto Llegándose Al final Con esas emociones Constantes Y alternativas En el marcador No son situaciones Muy habituales En el otro deporte Rey de nuestro país Como es el fútbol Es la primera falta Es la primera falta personal De Virukov Ya ha puesto el balón En juego El Atlético de Madrid Ahí está jugando Carlos Gil Busca el apoyo De su compañero Ahí está Andrés Valdivieso Se mete entre dos Jugadores madridistas Lanzamiento Lanzamiento De tres puntos Valdivieso Valdivieso Tres minutos Su serie Ha señalado A ver qué pasaba Segundo lanzamiento Al contraataque 85-84 Providencial Este emocionante encuentro Recibe Virukov Ahora ayudando mucho A José Luis Llorente Que no ha tenido todavía Ni un minuto de descanso Ahí está El lanzamiento Triple Que ha conseguido José Luis Llorente Es el primero En el haber De José Luis Llorente Que suma 11 puntos De nuevo El Real Madrid Por delante En el marcador 89-86 El triple De Shelton Jones Muy precipitado Muy arriesgado Lo que acaba de hacer Shelton Jones El peor momento Y el peor jugador Para hacer este tipo De jugada Yo creo que La disciplina De juego Que han acentuado En la primera parte En los primeros minutos De este segundo tiempo Buscando acciones De uno contra uno De Walter Berry Prácticamente Lo han olvidado Hemos entrado En el último minuto Del partido Al Real Madrid Se le acaba La posesión de balón Un jugador madridista Tendrá que encarar El aro Lo hace Virukov Ha errado el lanzamiento El rebote defensivo Para Shelton Jones Este ataque Es fundamental Para el desarrollo Del partido Ahí está El triple Como asumió Toda la responsabilidad Javier García Col Y ha establecido Un empate A 89 El Real Madrid Va a jugar Una última posesión Que quizá hubiese estado Bien acompañarla De un tiempo muerto Para organizar Las ideas De sus jugadores Que partido Señoras y señores Les estamos ofreciendo En el programa Domingo Deporte Partido que tiene Como protagonistas Al Real Madrid Y al Atlético De Madrid Que acción De Carlos Gil Que ha podido Decidir el partido Atención A esa acción Defensiva De Carlos Gil Arrebatándole el balón A José Virukov Solo le ha faltado Anotar la canasta Es la segunda falta Personal De José Luis De José Virukov 89 89 Y dos lanzamientos Libres Para Carlos Gil Ahora Ahora Si solicita Su segundo Y último tiempo Muerto Wayne Bravender Quizá Cuando faltaban 30 segundos Después del triple Conseguido Por el Atlético De Madrid Por García Coy Hubiese sido Un mejor momento Para Organizar a sus hombres Ahora es una situación Muy compleja La opción De victoria De partido Con dos tiros No olvidemos Con dos tiros libres Para el Atlético De Madrid Está En manos de ellos Totalmente Confundido El juego Del Real Madrid En ese Último ataque No han conseguido Transformar No han conseguido Ni siquiera lanzar Virukov ha perdido El balón Lastimosamente Ante la Rápida Valiente E intuitiva Acción De Carlos Gil Que ha sido hoy Quizá Uno de los Baluartes Más sólidos Del juego Del Atlético De Madrid Y sigue disfrutando De lo lindo Jesús Gil Que ya se ha puesto De pie En el palco Dispuesto A celebrar La victoria Del Atlético De Madrid Importantes lanzamientos Libres Puede estropear Aquí todo lo que ha conseguido Carlos Gil Al robar ese balón Quedan cuatro segundos Caso de que meta Este tiro libre Cuatro segundos Para el Real Madrid Ha fallado El segundo lanzamiento Libre Carlos Gil Atención al contraataque Del Real Madrid Ahí está Cargol Se levanta Lanzamiento de Cargol Y habrá prórroga Las vueltas Que ha dado Este encuentro Increíble Al final De los 40 minutos Estipulados Estipulados Por el reglamento Empate A 89 Y ahora sí Que vale el tópico En un partido De infarto Vemos como Shelton Jones Ha caído No sabemos si Ha apoyado mal El pie En las vallas Publicitarias O en las vallas De protección Está tendido En el suelo Ahí lo ven ustedes En sus imágenes Bueno no lo ven Porque está prácticamente Tapado Yo creo que Lo que hemos visto En esos últimos 30 segundos Ha habido de todo Sobre todo Sobre todo La emoción Y la belleza Que trae la emoción En el deporte Y sobre todo En nuestro baloncesto Estas últimas acciones La robo de balón Por Carlos Gil Sobre Viryukov Cuando quedaban Escasamente 7 segundos La penetración De ese hombre Hacia Canasta Cruzando todo el campo La falta personal Sobre él Los dos tiros libres Lanzados Y fallados De un jugador Que normalmente Tiene buen porcentaje Ha permitido A Pep Cargol Tener La posibilidad Increíble posibilidad Y poco esperada De ganar un partido Que se les había escapado Y ahí tenemos Creemos que es Shelton Jones El jugador Que está tumbado En el suelo Doliéndose De algún golpe Ahí está Siendo atendido Por los médicos Del Atlético de Madrid Señoras y señores Que partido Hemos vivido Ha habido De todo Momentos De gran emoción De gran intensidad Y esos 40 minutos Se han resuelto Con ese empate A 89 Y Carlos Gil Ha estropeado Lo que podía ser Su gran día Pues la verdad Es que Ha fallado Dos tiros libres Que es una circunstancia Poco habitual Si estas situaciones Se producen Con uno más uno Quizá al fallar El primer lanzamiento Pues Las cosas Son más comunes De ver Fallar dos opciones Para meter uno Es realmente Una circunstancia difícil Quizá sería Interesante La circunstancia De ver Que ha pasado Que ha pasado Cuando Shelton Jones Ha tratado de tapar El tiro A Feb Cargol En esa última acción De partido Si es que ha caído Sobre la valla O es que ha pisado mal En el parquet Vamos a ver Si nuestro compañero Juan Carlos Rivero Tiene alguna noticia Sobre este percance Que ha sufrido Shelton Jones No sé si llega Hasta todos ustedes El sonido De nuestro compañero Juan Carlos Rivero Que nos estaba ofreciendo Lo que había sucedido Con el jugador americano Del Atlético de Madrid Shelton Jones Que como pueden ustedes ver Con Gea visiblemente Y va a ser muy difícil Su concurso En estos 5 minutos De tiempo extra De prórroga Tiempo extra De prórroga Que los dos equipos Van a afrontar Nacho Ahora te oímos Si estamos con uno De los doctores Del Atlético de Madrid Villalba Vamos a ver Si él nos puede apuntar Que es uno de los hombres Que estaba atendiendo a Jones Que es lo que sucede Con Jones Parece que ha tenido un tirón Ha tenido un tirón En el autor Y la verdad Es que siento muy incómodo Pero vamos a tratar A ver si puede jugar ¿Qué es lo que ha sucedido? La verdad es que yo no lo he visto Estaba sentado Estamos todos pendientes ahí Y se ve que se ha desplomado Nada más que con eso Gracias Es el doctor Bergward Del Atlético de Madrid Villalba Un tirón en el aductor Lo que tiene Jones Bueno pues ahí está La noticia De lo que ha sucedido Con Shelton Jones Observen ahí Del Real Madrid Y un empate en el marcador Que ha indicado Que ha indicado la atómica global Corresponde al Atlético de Madrid Corresponde al Atlético de Madrid Ahí está Carlos Gil El hombre que pudo decidir El signo del partido En favor de los colores rojiblancos Ahí está Walter Berry Inconmesurable en este encuentro Ahí está cambiándose el balón de mano Y anotando 46 puntos En la cuenta de Walter Berry Este hombre sí que puede superar Aquellos Creo que 60 y tantos puntos Que consiguió Aquel jugador del Real Madrid Walter Yo creo que En estos momentos Berry ha optado Por la iniciativa máxima Repetiendo lo que ha hecho Al principio De la segunda parte Del partido Es decir Jugarse unos contra unos En pos de conseguir canastas Que puedan llevar a su equipo A la victoria de hoy Yo creo que es la mayor Acción ofensiva Que tiene en estos momentos El Atlético de Madrid Y eso permitirá Que caso de que los defensores Madridistas del Real Actúen sobre En dos contra uno Actúen sobre El jugador americano Dispondrán Hoy y Gil De lanzamientos exteriores Circunstancia esta Muy útil Para estos dos hombres Nacioneros La segunda falta personal De Anton Soler Lanzamientos libres Para Antonio Martín Parece ser que se está Tratando de recuperar A Shelton Jones Importantísimo El concurso De los dos jugadores Extranjeros En este equipo Del Atlético de Madrid En el que Tal vez La plantilla nacional Está un poco descompensada Bueno No tanto como descompensada Puesto que Gil Y García Coy por ejemplo Han hecho un buen partido La aportación de Gorroño En momentos determinados Con sus lanzamientos También ha estado interesante Y yo creo que ahora El trabajo difícil Lo tiene el pobre Anton Soler Que desde que había salido En el equipo inicial Se había quedado ya en el banquillo Olvidado por su entrenador O por lo que fuera O por las tácticas Hay falta personal Atención Vamos a ver de quién De Col Una falta que además Provocan Uno más uno En el aro contrario Ahí estamos viendo La repetición De esta jugada Y en esa acción Le indican la cuarta A Javier García Coy No parece muy clara la jugada Más bien parece Que hay algún jugador Del Real Madrid Que no le da opción A que se levante Para coger ese rebote Pero bueno Acaban señalando La cuarta A García Coy Acción De uno más uno Para Virukov Que la ha fallado El rebote es para Gorroño 91-91 Juega en ataque El conjunto rojo y blanco Ahí está García Coy Con Carlos Gil Lanzamiento de tres Se salió materialmente De la canasta del Real Madrid El rebote defensivo Fue para Antonio Martín Ahora la posesión Corresponde al conjunto madridista Ahí está el duelo José Luis Llorente Javi García Coy Sigue votando Llorente El balón es para Antonio Martín Ahí está el reverso Y le indican falta personal En ataque Atención Al incidente Entre Antonio Martín Y creemos que es Antón Soler Hay algunos jugadores Que tratan de Tranquilizar Este se convierte En más nervios Y no falta de nada En este terbi madrileño Vamos a ver la repetición Antonio Martín Comete falta personal En ataque Se vuelve Y ahí se origina El incidente Entre Antonio Martín Y Antón Soler Veremos que deciden Veremos que deciden los árbitros Falta de ataque Señala Gallo Recrimina a Clifford Ruin Porque ha pasado La zona de protección Y luego falta doble Y luego falta doble Creo que a Antonio Martín Y a Antón Soler Pues con el nuevo reglamento Las faltas son acumulables Y vamos a ver Cómo se resuelve este lance Acumulables Pero si ha habido falta doble Ha ido una para cada uno Y si antes también había Una de ataque Para Antonio Martín Pues sigue teniendo Dos faltas En contra del Real Madrid Y una falta En contra del Atlético de Madrid Por lo tanto Dudo mucho que tenga que haber Un salto entre dos Pero bueno Son circunstancias Estas del reglamento Que son difíciles de ver La mesa pide aclaraciones Una falta personal Antonio Martín Otra Javier Garciacol Que supone su eliminación Y otra falta personal Antón Soler No, creo que Garciacol Está ahí Yo más bien pienso Que lo que ha habido es Falta ataque Antonio Martín Y luego en la pugna Entre Cargol Y Antonio Martín Los dos Perdón Entre Soler Y Antonio Martín Los colegiados Han decidido señalarles Falta doble Es muy difícil Apreciarlo desde aquí Porque estamos justamente Pero si saltan Los dos jugadores Es señal Que se les ha indicado Falta doble Atención ahí A ese gesto de rabia De Javier Garciacol Porque los árbitros Le han indicado La quinta Hay lanzamiento De objetos a la cancha Vamos a ver Cómo acaba este encuentro Todavía faltan Tres minutos Trece segundos Yo creo Nacho Ahora vemos Como el árbitro auxiliar Le señala técnica Clifford Ruik Esto ahora va a ser Con el nuevo reglamento El Rosario De la Aurora Puesto que ha sido Quinta falta de Garciacol Técnica Garciacol Que corresponde a la sexta Es El colegiado auxiliar Le ha señalado Técnica a Ruik Pero hemos visto Como el señor Gallo Se le acercaba Y parecía ser Que le pedía tranquilidad Vamos a ver Cómo acaba todo esto Porque la verdad A mí Ya se me escapa Cómo va a continuar Esta situación A nivel de tiros libres Bandas Etcétera Etcétera Y hay algún incidente Entre el público Parece ser que el señor Gil se marcha El presidente del Atlético de Madrid Abandona el palco Y esto puede ser La continuación De los problemas Del fútbol Transplantados al baloncesto Yo creo que la jugada anterior Esa falta de ataque De Antonio Martín Con su recriminación posterior Antón Soler Ha hecho perder los papeles A mucha gente Hoy aquí en la pista Y no solamente jugadores Una serie de jugadas Confusas Extrañas Es una pena Porque se ha desvirtuado Unos momentos finales De un partido Que han estado llenos De nerviosismo Y emoción Pero dentro De una De una Deportividad Absoluta Y total En todos los lances Ahí está José Luis Llorente Que va a lanzar Un 1 más 1 El 1 más 1 Que corresponde A la falta De García Col Vamos a tratar Un poco De desglosarles A los espectadores Lo que estará pasando En estos próximos instantes Anota los dos lanzamientos José Luis Llorente Y ahora se queda Para lanzar Dos tiros libres Sin rebote De la técnica A García Col Ahí va el primero de ellos Es el tercer tiro libre Ahí va con el cuarto José Luis Llorente El público protesta Porque no entiende mucho Esta jugada Cuatro Y va a tirar Dos tiros libres Por la técnica A Clifford Rui Efectivamente Por la técnica A Clifford Rui Y además Debo recordar Ahí va con el sexto Que la jugada Acabará con este tiro libre Sexto Y saque de banda Para el Real Madrid Desde medio campo Ahí va con el sexto Lanzamiento libre José Luis Llorente Cinco de seis En esta serie Y el partido Que ha cambiado De fisonomía Totalmente Con esa jugada Antes mencionada Una jugada Decisiva En el desarrollo De este encuentro La falta personal A García Con la técnica Y luego La posterior técnica Al entrenador Del Atlético de Madrid Villalba Clifford Rui Que dieron origen A esos seis lanzamientos libres Que ha lanzado José Luis Llorente Y de los cuales Ha convertido cinco El contraataque Del Atlético de Madrid El rebote El rebote para Pez Cargol 96-91 Son cinco puntos De ventaja A favor del Real Madrid Ahí está Pez Cargol Jugando con José Luis Llorente Y ahí hemos podido Comprobar La trascendencia De las nuevas normas Del reglamento De este deporte Anotó Antonio Martín Juega en ataque El Atlético de Madrid Ahí está Walter Berry Marcado por Antonio Martín Y el jugador Del Atlético de Madrid Anota su punto Número cuarentena 98 98-93 Dos minutos Para la conclusión Del partido Falta personal De Carlos Gil Acción de uno más uno Que con la nueva reglamentación El Real Madrid Se ve obligado a tirar Con lo cual Si el Atlético insiste En cometer Faltas personales Estos Minutos Casi dos minutos 1'56 Para el final Se pueden hacer muy mal Ha fallado la acción De uno más uno Virukov El balón es para Para el Atlético de Madrid No vemos al presidente Del Atlético de Madrid En el palco Se ha marchado Totalmente indignado Aunque el partido Aunque el partido está ahí Porque son tres puntos De desventaja Y un minuto 45 segundos Para el final No se ha acabado el partido Ni muchísimo menos Sobre todo Ni para la victoria Del Real Madrid Ni para la derrota Del Atlético Dos No dos No dos Sino ahora Un uno más uno Para Pep Cargol Pues vamos a ver Cuáles son las consecuencias De este encuentro Porque estos problemas Arbitrales No vienen En el mejor momento Anota este primer lanzamiento Pez Cargol Ahí va con el segundo El jugador del Real Madrid Que también lo transforma En punto Son veintiuno En la cuenta anotadora De Cargol El Madrid ha conseguido Ya el centenar de puntos Cien noventa y cinco Un minuto y medio Para la conclusión Del partido Atención a ese triple De Gorroño El balón al hierro El contraataque Para el Real Madrid Con José Luis Llorente Bandeja Canasta Y falta personal De Barroso Con lo que Llorente dispondrá Del lanzamiento Libre adicional Y de la oportunidad De prácticamente Sentenciar el encuentro Ese tiro de tres puntos Que no ha conseguido Transformar Gorroño Creo que ha significado Ya ahora sí Sentencia definitiva Para su equipo La verdad es que Es una jugada Muy bien organizada Por parte del Atlético Madrid La penetración A canasta Y doblando el balón A una línea exterior Para que un intento De tres puntos Les acercaran el marcador Era la jugada Que había que buscar En ese momento Anotó el lanzamiento Libre adicional Llorente A la desesperada Ya los jugadores Del Atlético de Madrid Carroll Gil En el triple Se ha colgado Del aro Ostensiblemente Walter Berry Lo vio el señor Gallo Y por lo tanto Balón para el Real Madrid Presiona Desesperada Por toda la cancha Del conjunto rojiblanco Que de momento Ha obtenido este fruto Interminable este partido En cuanto a todo Emoción Incidentes Alternativas En el marcador No ha faltado De nada Ahí está José Luis Llorente Decisiones arbitrales Polémicas Y el partido Parece ya Sentenciado En favor Del Real Madrid Una nueva Falta personal Acción Diro Masuno Para Pezcar Gol Pues es una lástima Porque el partido Como he dicho antes Entrañaba mucha emoción Se preveían unos tres últimos minutos Tremendos De incertidumbre Pero esa jugada Tan extraña No por los seis tiros libres tirados Sino como se había gestado Recordemos que una falta de ataque De Antonio Martín Con una consecutiva protesta Había llevado a un cúmulo de situaciones Que nadie ha entendido Uno más uno para Walter Berry Ahí tenemos al entrenador Del Atlético de Madrid Villalba Es la tercera falta personal De José Luis Llorente Que ha jugado Los cuarenta minutos Más Los cinco de esta prórroga Ahí está precisamente José Luis Llorente Tratando de salvar la posesión Y esa canasta En difícil posición De Gorroño 103 97 Hay falta personal Sobre Stanley Roberts A cargo de Javier Gorroño Como saben ya todos ustedes Estas acciones de uno más uno Se tiran todas De ahí que Robert Esté en la línea De los tiros libres Para hacer efectivo Esta acción De uno más uno El palmeo De Ted Cargol Son 23 puntos En la cuenta anotadora De Ted Cargol Que es el máximo anotador De su equipo El lanzamiento De Berry Y la canasta Del jugador estadounidense Del Atlético de Madrid Villalba Que llega hasta los 50 52 Increíble El partidazo Que ha realizado Walter Berry Ha perdido el balón El Real Madrid Lo recupera Sin embargo Antonio Martín Que juega con Robert Ahí está el corte De Cargol Y la canasta Del jugador Del Real Madrid Y aquí Se pone El punto final A este dramático Y emocionante Encuentro Que ha acabado Con la victoria Del Real Madrid Por 107 A 99 Un partido Que ha necesitado Prórroga Al final De los primeros 20 minutos Empate a 45 Al final De los 40 minutos Empate a 89 Y por fin Victoria Del Real Madrid Por 107 A 99 En un partido Como digo En el que no ha faltado De nada Emoción Intensidad Buen juego Decisiones arbitrales Polémicas Y al final El resumen La victoria del Real Madrid Por 107 A 99 Yo creo que ha despertado Mucho interés Buen juego en general Brillante Llevamos ya Dos partidos En televisión española Con prórroga La liga Parece que se equilibra Yo creo que hoy El Atlético Madrid Ha tenido opción De ganar este partido Recordemos Aquellos dos tiros libres De Carlos Gil Cuando escasamente Quedaban cuatro segundos Para el final Y con marcador Empatado Y que falló Los dos tiros libres Y eso produjo La prórroga Ahora Después en la prórroga Esa jugada Un tanto extraña De los seis tiros libres Consecutivos Por las protestas Del conjunto Del Atlético Madrid Pero antes Me gustaría Comentar Que ha habido Una jugada Un tanto más extraña Y es la falta personal En ataque de Martín Con sus protestas Y que los árbitros Han sancionado Todavía no entiendo cómo Con un salto entre dos Vamos a ver Si nuestro compañero Juan Carlos Rivero Tiene una entrevista Precisamente Con Javi García Col Y este jugador Nos puede aclarar Lo que sucedió Él fue el gran protagonista De esa jugada decisiva Adelante Juan Carlos Aquí estamos Junto a Javi García Col La polémica del partido Ha estado En una jugada Que dio origen A seis tiros Para el Real Madrid Exactamente ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno Yo pienso que ha estado antes Ahora parece que Dar una patada Sí Puede que sea técnica Yo no te digo que no Pero un intento de agresión Me parece que es mucho más Motivo de técnica Que una patada o una valla Pues ha pasado que Después de esa jugada Que a mí un intento de agresión Ha pitado falta de los dos Hemos ido a la lucha Y ido a por el balón Y bueno Pues lo he cogido yo Y me ha pitado falta Le doy una patada a la esa Y me ha pitado técnica Y luego le ha pitado otra técnica A Clifford No sé A mí me ha parecido que Que ha habido Un desequilibrio A la hora de pitar Esa es mi opinión personal Bueno Es posible que se hayan equivocado Sin querer Pero para mí se han equivoqué Y no se han perjudicado En esa jugada en concreto A Javier Garciacol No le ha gustado La actitud arbitral No, no es que no me ha gustado Es que Si hay un intento de aquí De agresión Que van a dos jugadores A pegarse Y eso no es técnica En cambio De una patada o una valla Cuando ya ha estado Y fuera del campo Eso es una técnica No sé Si yo no digo que no sea Técnica la mía Pero será mucho más grave Una cosa De un intento de agresión A un compañero O de un intento de lucha O como lo quieras llamar A su juicio ¿Cómo han estado los árbitros? Bueno Yo creo que la buena fe de ellos Y lo habrán intentado Hacer lo mejor posible Pero para mí No está acertado Y en cuanto al partido Esa igualdad que ha existido Es prueba del potencial Que tienen ahora Los dos equipos ¿O no? Sí Yo creo que Hemos tenido muchos problemas Con problemas de lesionados Hasta hoy Pues Walter también tenía Problemas de tobillos El turno ha estado dos semanas mal Yo también he estado Con fiebre Y bueno El problema es que no tenemos Todavía el equipo al 100% Pero creo que estamos empezando A jugar como podemos jugar Finalmente ¿En qué manera puede repercutir Esta derrota En el ánimo de los jugadores Del Atlético de Madrid-Villalba? Hombre Es triste perder Pero yo pienso que estamos Contentos con el partido Que hemos hecho Y que hemos luchado al final Y hemos tenido la oportunidad De ganar el partido Y todo O sea que Más no hemos podido hacer Por cierto El presidente del equipo Jesús Gil No ha visto los últimos tres minutos Muy enfadado Con la actuación de los árbitros ¿Se ve más enfado arriba Que abajo en la cancha? Hombre No sé Yo estaba perdiendo el partido Y no sé lo que ha pasado arriba Ya te digo Yo Supongo que lo han intentado Hacer lo mejor posible Los árbitros como siempre Pero para mí hoy se han equivocado Es mi opinión particular Ellos pensarán lo contrario Pues esa es la opinión De García Col Y señalemos también Que no solo Jesús Gil Ha abandonado al final El palco presidencial Sino que también Lorenzo Albaracín El otro directivo Que estaba aquí Se fue en los últimos minutos Bueno pues hemos mantenido Bueno pues hemos mantenido esa conversación Con uno de los jugadores protagonistas En esa jugada decisiva Esa falta personal La posterior técnica A García Col Y la técnica A Clifford Ruiz En definitiva El Real Madrid Se ha impuesto Aquí en Villalba Al Atlético de Madrid En un dramático encuentro Por 107 a 99 Devolvemos ya la conexión A Torre España Siguen en compañía del programa Domingo Deporte En la cuarta jornada De la liga ACB El esperado derbi Madrileño Que enfrentaba Al Atlético Madrid Villalba Y Real Madrid Se saldó con victoria Para el Real Madrid Por 99 107 Después de tener Que jugar la prórroga Una prórroga Por cierto Muy calentita En un partido de infarto En los compases iniciales Del encuentro Los contraataques Del Real Madrid Y la lentitud Para reaccionar De los rojos y blancos Fueron los factores Que establecieron Las diferencias En el marcador Los anotadores blancos Eran el venezolano Cal Herrera Que culminaba Todas sus acciones Con canasta Mientras que Virukov sumaba puntos Para su equipo Con los triples Y un magnífico Pezcargol Que era el más efectivo En los lanzamientos Por parte local La plantilla De Clifford Luiz Pasaba todo el juego En sus dos americanos Shelton Jones Y Walter Berry Que hoy debutaba En la liga Berry Tras varios errores Consecutivos En los tiros Fue entrando en el juego Y junto con su compatriota Jones Acortaron las distancias Para colocar a su equipo A tan solo un punto 28-27 Una labor defensiva De los rojiblancos Mucho más presionante Y agresiva Y una movilidad mejor En el juego Fueron las claves De la reacción Del Atlético Un triple de gorroño Equilibró la balanza Y puso la balanza En favor del conjunto De la sierra Que había logrado Superar los 10 puntos En contra Y situarse Por delante Del marcador Una espléndida Labor de Berry En la segunda mitad De ese primer tiempo Con 22 puntos Que reflejaba Un tanteo Al descanso De 45-41 En el segundo tiempo Cal Herrera Y Pescargol Fueron los que igualaron Los marcadores Mientras que otra vez Berry Era el primero En sumar tantos Para el Atlético De Madrid Los contraataques Del Real Madrid Ahí estamos ya En esta segunda parte Volvieron a hacer daño Y a colocar al conjunto De Bradender Por delante Se repetía Lo que sucediera Al principio del encuentro Pero el magnífico trabajo De Walter Berry Que ha sido El máximo anotador Del encuentro Y de los nacionales Gorroño y García Col Equilibraron una vez más El juego Un partido emocionante En el que ninguno De los dos clubs Permitieron que el contrario Se distanciara En el marcador Sin lugar a dudas Walter Berry Tras unos primeros minutos De desconcierto En el juego Después se ha salido Su potencia en ataque Ha quedado patente En su debut En la liga Mientras que Jones Ha estado más Desdibujado En este encuentro Quizás en favor Precisamente De Walter Berry Por parte del Real Madrid Cargol Era el mejor Con diferencia Mientras que Roberts No ha estado Precisamente brillante Las alternativas En el marcador Eran constantes Se llegaría A un final De este segundo tiempo Con un empate 89-89 Que fue lo que provocó Una prórroga Una prórroga Que ha estado Decíamos muy caliente Ya que tras una acción Del jugador del Atlético García Cole Le pitaban Su quinta falta Personal Una técnica Y además El nerviosismo Hizo que también Se pitara una técnica Al entrenador del Atlético A Clifford A Clifford Loic Todo esto Hacía que el Real Madrid Se fuera En el marcador El presidente Gil Se marchaba Del encuentro Ahí estaban Ese empate Esta era la prórroga Ya decíamos Y decíamos Que el presidente Jesús Gil Se marchó Del encuentro No quiso No quiso ver el final Pensando que no Había sido justo Los árbitros Con su equipo En la próxima jornada El Real Madrid Se enfrentará Al estudiante Y el Atlético Visitará Al grupo IFA Decimos por tanto Que una victoria Del Real Madrid En este encuentro Por 99-107 Tras esa jugada Polémica Que dará mucho Que hablar En la que Ahí estaba En la que García Cole Hacía su quinta Falta personal Se le pitaba Una técnica A él Y otra Al entrenador Clifford Loic Gracias Gracias